Pongo otra encuesta En plan de viejos al Racing sí, viejos al Racing no No, yo creo que vamos a esperar a poner Lo de los rumores que decía Pasamos ya a Ah, sí, sí, sí Este rumor, que por cierto lo ha sacado Pedro López Hace apenas unas horas Diciendo que Un tal Gorka Guruceta Podría estar cerca De llegar al equipo cántabro ¿Quién es Gorka Guruceta? Te preguntarás, ahora mismo te lo explico Es un delantero centro Que puede incluso caer a bandas De la Morevieta A Morevieta que ha descendido a primer RFF Por cierto Que queda libre este año Recapitulamos, delantero centro de la Morevieta Que queda libre este año 25 años Ahí lo dejo Y una vez más 25 años Una vez más su agencia de representación es Jufir Sports Sí, han tenido contactos ahí bastante Con los representantes de esa agencia Lo ha jugado casi todo Con el Amorevieta en segunda división Ha notado Bastantes goles 13 goles No está nada mal Es una cifra bastante Decente Y ha tenido un total de una asistencia 37 partidos jugados Prácticamente todos en el once inicial Así que Y es alto Un fichaje interesante Un 88 Un 88 Bueno, tampoco nos saca tanto No te creas Experiencia 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 en el Sabadell Jusbubu Es Jusbubu, ¿no? Jusbubu, hombre Está bienvenido Jusbubu ¿Dónde estabas? ¡Mensaje, mensaje, mensaje! Grande, chavales Seguir el año que viene Y ahorro un tirrazin Grande ahí Ahí está Gracias a ti Gracias a ti Seguir el año que viene Y ahorro un tirrazin Claro que vamos a seguir, hombre Ahí está Muy grande Muchísimas gracias, Rubén Ahí está En el pecho, en el pecho Te llevamos Tato razinguista Veterano Tenemos varios Miquel Rico y Oyer Sanjurjos En nuestro chat Sí, solamente que aquí se llaman Alejandro Lormejo Jusbubu Jusbubu Rucanel Rucanel Tenemos unos cuantos ya Tenemos unos cuantos que ya llevan Llevan su tiempo Tengo que hacer un paseo de la fama Bueno, volviendo a ¿Con quién está hablando? Ah, sí De Golka, Guruceta Delantero, como se está diciendo Me repito más que una Que, vamos Delantero Ambrevieta, que ha descendido Se queda libre 25 añucos 1,88 Sinceramente, a mí Este sí Te lo dije yo, Pablo Lo dije este antes Y yo también coincido contigo El que me dijo el nombre Te lo dije yo Ese Bombazo Me ilusiona Ilusiona Golka, Guruceta, a mí Me ilusiona Está bien O sea, tampoco os creéis Que va a ser un delantero Top, 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 top Pero desde luego Yo creo que este Podría ser una muy, muy Pero que muy buena competencia Para Cédrico Miri Y, pues Sí que lo veo Con aspiraciones A ser titular En un Racing de Santander En segunda división A pesar de que venga De un equipo descendido Pero desde luego 13 goles en su cuenta No está nada mal No está nada mal Encima da 25 años Este sí que ya encaja Un poquito con la visión Del equipo Y llevar 13 goles Con un equipo Que ha ganado Que ha descendido Prácticamente poco Entonces, bueno A reconocer Porcentaje Porcentaje de que llegue Ya te mojas Yo le voy a poner un 10 ¿Tampoco? Sí Va a estar reñido Va a estar reñido Yo también voy a dejar un 10 O sea, me hace ilusión Me pasa como a ti Me hace ilusión Yo creo que esto es A ver, más allá de las cifras Yo creo que Tiene proyección Y Yo creo que puede ser ahí Una buena competencia Con Cedricomigui Y me quedo con un 10% Porque Efectivamente Estos números Al final va a llamar A más equipos Como llega un Zaragoza A una a la vez de turno Coge y nos lo quita Así que Mejor no lo digamos Muy en alto Este fichaje Porque nos lo quitan Ahí está Gorka Guruceta Y ya Con este Cerramos Todos los rumores No Ah, no es verdad Nos falta El bonus El bonus track El bonus track De Daniel Que nos va a dejar Otro nombre más Otro nombre más Otro de Pedro López Vale Algunos ya lo habéis visto Porque Ha tenido una entrevista Con Pedro López Hace nada Y se trata de un nombre Que conocemos Y bien En Cantabria Sobre todo el apellido Lo conocemos San Demeterio En este caso Fede Fede San Demeterio Que suena fuerte además Yo creo que es el rumor Que más cerca Se daría de venir al Racing En segunda posición Yo creo que está Miquel Rico Porque seguramente Tenga oferta Pero Fede No sé si tendrá oferta Pero ha tenido la entrevista Con Pedro López Y ha dicho cosas como Por ejemplo En cuanto a su situación contractual Que decía Pablo Que la verdad Que con el Cádiz Lo tenía difícil Porque estaba cedido A mí es lo que me sonaba Claro Dijo Ha dicho Que volvería a Valladolid Entendido yo Ha dicho Fede Nada más acabar la liga Pase por Quirofano Intentaré llegar al inicio De la próxima temporada Vuelvo al Real Valladolid El Cádiz no ha ejecutado La opción de compra ¿Vale? Por lo tanto ya Se acaba esa sesión Con opción de compra Y Ahora sí que vamos con El comentario Que a todas luces Ha sido destacado ¿Vale? Y Bueno Pues lo vamos a decir Y ya Con esto Yo creo que podemos ir Con el scout De este jugador Que aún así lo conocemos Jesús En el Real Racing Club Jugaría Sea Cual sea la categoría En el Racing Jugaría sea Cual sea la categoría Al club de tu casa Hay que escucharle Siempre A ver Desde luego es prometedor Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que tiene contrato Con el Cádiz ¿Vale chicos? No No con el Cádiz No perdón Con el Valladolid Un Valladolid Que ha ascendido A primera división Precisamente por eso Precisamente por eso Igual Al ascender a primera división No da el nivel Pero ¿De qué estamos hablando? De que el Valladolid Va a ceder a Fede Sanemeterio Al Racing Cuando termina contrato No es nada descabellado No es para nada descabellado Yo es que esas últimas declaraciones No las había Observado Pero A ver Fede Sí que es verdad Que ha pasado por una lesión La ha impedido Jugar un poquito En el Cádiz Sí que es verdad Que ha tenido minutos Tengo entendido Que ha jugado Un total de 12 minutos O sea 12 partidos Perdón Y de esos partidos Ha sido Creo que casi Casi la mayoría Titular Así que De los que ha estado disponible Claro Es que hay que tenerlo En el contexto Que ha estado lesionado ¿Vale? Eso Con tal de tiempo De la lesión Aún así Más del 50% De los minutos jugados Juega de medio centro ¿Vale? Medio centro Un poco más interior Más ofensivo ¿Vale? Más ofensivo Que Íñigo Y que Fausto También me gustaría destacar Que también ha jugado minutos En el Valladolid En el Valladolid 16 partidos Esta temporada Antes de salir cedido Evidentemente Sí Y nada Pues ahí estaría Suena fuerte Suena El Cádiz Vamos a decir Que le captó Para Primera División Así que Es para que Digamos Tengáis esa referencia Del nivel al que puede estar Fede San Ameterio 25 años Vamos a recordarle un poquito Por si no No te acuerdas de él Es de Sierra de Ibio O sea Es cántabro Como nada Es más cántabro Que en la Magdalena Así que 25 añucos Con proyección Es racinguista Ha pasado por el Valladolid En Segunda División Con el que ha jugado Y con el Cádiz en Primera Sobre todo Con las declaraciones Que ha dejado a Pedro López Y eso sí A ver Es lo que dice Que tiene contrato con el Cádiz O sea con el Joder Con el Valladolid No sabe lo que pasará Pero bueno A ver No sé yo si lo ha dicho Un poquito por cordialidad En plan de Bueno es el racing O sea El racinguismo siempre Tal no sé qué Pero desde ahí Yo creo que él no ilusionaría Si no sabes Hombre ya Pero tienes 25 años Como te llegue un No sé Un equipo de Segunda División Yo creo que un equipo De Segunda División Puntero También se puede interesar en él Veremos hasta qué punto Le tira la tirruca ¿Tú crees que el racing Va a presentarle oferta seria A Fede Sanameterio? No veo por qué no A nosotros A ver Vaya por delante Que no nos consta Que haya habido Contactos de Fede Con la directiva verde y blanca Pero hombre Después de estas declaraciones Y tal Puede haber acercamiento ¿Por qué no? Habrá que hablar con Alfredo Y decirle Oye Venga Enróllate un poquito Ojo con Racing Santanderinfo Que dice Sus padres son mis vecinos Y suelo venir por aquí Habrá que intentar buscar info Pues habrá que ¿no? Si tienes algo Hoy nos hablas Por cierto Que si tienes Llamándote Racing Santanderinfo Creo que Creo que haces algo En plan No sé si se da la misma cuenta Que en Instagram Hay una que se llama Exactamente igual Yo creo Pues eso Tipo de información de Racing Estilo nosotros Así que también podemos Contigo Racing Santanderinfo Podríamos hablar para Hermanamiento Para colaborar un día Mira dice Si soy la de Insta Correcto Correcto Pues oye Si lo vemos bien Podríamos colaborar un día Que se venga al programa No, no, no No se descarta nada Y si no estará Información de Fede Más todavía Venga Seguimos Seguimos Pues nada Pues Fede Santanderinfo El último fichaje sonado De hace Apenas Dos horas ¿Te ilusiona Daniel? Y... Y si me ilusiona De Fede si Además creo que Podría hacer una buena dupla Con Iñigo Muy buena dupla Con Iñigo No sé a qué nivel Estará después de la lesión Pero vamos Desde luego A ver si ha estado jugando Con el Cádiz en primera división Y con el Abeliz Que acaba de ascender En segunda división Malo no será Malo no será O me refiero A ver Nosotros ya le conocemos de aquí Solamente que claro Salió muy joven del Racing Y pues ha estado muchos años Por ahí Vamos a decir Dando un poquito de tumbo Salió Recordamos Al filial del Sevilla Al Sevilla Atlético Que cuando eso Si no me equivoco No sé si estaba jugando En segunda división Y luego ya Pasó directamente Al Valladolid El Valladolid Le ha cedido al Granada Al Cádiz Y... Vamos Vuelve a ir al Valladolid Y ahora pues eso Terminará contrato El año que viene Termina en 2023 Este año Pues todavía no saben Qué hacer con Fede Desde luego Yo sinceramente creo que A Fede no se lo van a quedar En primera división No El Valladolid No creo que Por eso hay varias cosas Que se juntan Y... O si no lo sé A ver Se lo ha cedido al Cádiz Está en primera Pero es curioso Yo si fuese a Alfredo Diría Telefonazo Telefonazo a Fede A ver qué pasa A ver qué pasa La tiras Si cuela cuela Que se suele decir También te digo que Que este mercado Para el Racing Está siendo muy intenso O sea estamos preguntando Por todos los jugadores Muy intenso A ver Una cosa es que sea muy intenso Realmente que se esté moviendo En las oficinas Y otra cosa es Los rumores Que estén saliendo A cargar por Río Yo de verdad